Este segmento es presentado por Spectrum, lo más avanzado en TV, Internet y teléfono. Después de una fuerte pandemia y una larga cuarentena, los famosos cantantes se pusieron a trabajar y hoy ocho artistas sacaron disco. Usted verá y juzgará si hubo cambios por esta pandemia, cómo se sienten y cómo lanzarán sus discos. Este es el informe. Los cantantes parece que rompieron la cuarentena y se pusieron a trabajar y todos el mismo viernes. Aquí les presentamos Viernes de Estrenos Musicales. La Chiquis estrena parte de su nuevo y tercer álbum Playlist, que incluye un dueto con Becky G, Jolene y aquí una probadita. Pero no solo Chiquis pone Play, Ricky Martin puso pausa y play. Con esta portada presenta parte de su nuevo álbum que incluye a Residente y Bad Bunny. Dijo Ricky que ya superó los miedos y la incertidumbre de la pandemia. Después de lo que estamos pasando, interesante todo esto, qué bueno que nos pudimos desahogar con la música. Gracias a un gran equipo de trabajo, un gran equipo, familia, gente maravillosa. Obviamente Residente, Bad Bunny, que son los guerreros de la vida, de la luz. Que estaban igual de locos que yo con esta pandemia. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer música, hagamos algo bueno de esto. Y yo creo que salieron cosas muy lindas. Anuel lanza nuevo video, fútbol y rumba con Lionel Messi, Enrique Iglesias, J Balvin, entre otros. Y de estrenos mundiales no podía faltar Lady Gaga, la sucesora de Madonna, la reina, la queen. Tanía saca un nuevo álbum infantil, Viva Kids 2, con música para niños y un concepto bien fresa, a su estilo. Ricardo Arjona lanza hoy Blanco y solo estará disponible en su web Mundo Arjona. Es el primer artista latino en restringir su música y solo será una experiencia de realidad virtual para exclusivos. Y el grupo Bronco dará un concierto virtual llamado Se Agradece este sábado y festejará los 6 millones de vistas en YouTube. No, no, no. J Balvin. ¡Ay, Efe! La re buena vistas. Y no es un TikTok, pero sí un chiste. Confunden a J Balvin con Maluma, viernes de música total. La controversial fue la chica que usó una bata que le regaló a Ángel del Villar en frente a rumores de su matrimonio. Señores, si les gusta el chisme, si el chisme es vida, estrella inaugura este show que va a dar de qué hablar. Cambió la televisión para siempre. ¡Chisme en vivo! ¡Prepárense! ¡Elisa Beristain! ¡El lavadero se va a poner buenísimo! ¡Y Javier Ceriani! ¡Caiga! ¡Quién caiga! Gran estreno comenzando este primero de junio a las 4.3 en Tropor Estrella TV. Va a ser bien fuerte. Seguimos con más en Noticias 62. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes!